Sea parte del plan que establece la visión de cómo será el transporte en los próximos años. Texas está experimentando un crecimiento increíble, y no esperamos que se desacelere pronto. El futuro está lleno de desafíos y oportunidades. Techstat está mirando hacia el futuro con nuestro Plan de Transporte Estatal a largo plazo. Puede obtener más información sobre el plan visitando nuestra reunión pública virtual. Hemos creado una encuesta interactiva para que la comunidad pueda guiar el estudio con sus comentarios sobre las prioridades de transporte potenciales para los próximos 25 años. Escanee el código QR o visite ConnectingTexas2050.com para tener voz en el plan.